Cabán, haya jugada que ha hecho Cabán y directo el compañero. ¡Gol! Para hacer más grande la diferencia. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo.